El piloto Roberto Cope Obregón, quien acompañara y dirigiera la aeronave en que falleció junto con la gobernadora Marta Erika Alonso Hidalgo y el senador panista Rafael Moreno Valle Rosas, fue un elemento reconocido dentro del sector aeronáutico. Roberto Cope Obregón se desempeñó como director de servicios logísticos de apoyo al Ejecutivo del Estado de Puebla. Anteriormente, el capitán trabajó en la empresa mexicana de aviación, cuyas operaciones concluyeron el 28 de agosto de 2010. Durante la administración de Rafael Moreno Valle Rosas como gobernador de la entidad poblana del año 2011 a 2017, Cope Obregón fue director de servicios aéreos de Puebla. No obstante, a principios del presente mes, Roberto Cope Obregón entregó al gobierno del otrora gobernador poblano, José Antonio Gali Fallad, el certificado de aprobación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional Aérea, mediante el cual se lleva a cabo un análisis de mitigación de peligros. Puebla está a la vanguardia al recibir el certificado de aprobación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional Aérea, a través del cual se realiza un análisis de mitigación de peligros, generando mayor confiabilidad en los helicópteros al servicio de la ciudadanía. Puebla está a la vanguardia al recibir el certificado de aprobación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional Aérea, a través del cual se realiza un análisis de mitigación de peligros. Generando mayor confiabilidad en los helicópteros helicóptero al servicio de la ciudadanía. PIC.twitter.com barra codos P9XS0 uptonigally arroba tonigally December 6, 2018 Además de desempeñarse como piloto, Roberto Cope Obregón fue un apasionado del fútbol, deporte que le permitió entrenar a jóvenes en el Instituto México de la Entidad Poblana. Para el capitán, practicar esta disciplina significaba formar a los jóvenes en el deporte, además de que les permitía divertirse Con información de El Universal y Twitter arroba Tony Galli anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments